Con la venia de la máxima representante del Poder Ejecutivo, Honorable Gobernadora, Doña Clarissa Rochit Peralta de Señor, saludamos a las distinguidas personalidades y autoridades que hoy nos acompañan, los organismos de socorro que hacen un encomiable trabajo en favor de preservar y salvaguardar vidas y propiedades. Oscar García, quien ha de detallar el plan operativo de esta Semana Santa 2024. Buenos días, señora Gobernadora, señor Alcalde, oficiales superiores, demás directores y encargado magistrado, prensa. Para mí es un honor ser el vocero de este Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, en donde en el día de hoy explicaremos algunas medidas que se van a tomar para lo que son los 1.806 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Puerto Plata, sobre salvaguardar y proteger cada una de las personas que vienen a visitarnos, tanto nacionales como extranjeros, al igualmente a los residentes aquí en la provincia de Puerto Plata. El operativo comenzaría ya de manera oficial el jueves 28. A las 8 de la mañana serán intervenidas todas las playas, ríos, balnearios y carreteras, hasta el domingo 31 de marzo del año presente. Se estima que en el municipio de San Felipe tendremos aproximadamente 1.800 voluntarios de las diferentes instituciones, protegiendo y salvaguardando las vidas de los visitantes y locales. A nivel provincial tendremos 1.800 voluntarios, militares, médicos, paramédicos, policía, todas las instituciones diseminadas en cada uno de los balnearios, tanto de río como de playa. El organismo rector de este operativo es la gobernación provincial, como presidente del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, y a nivel de los municipios, los señores alcaldes y alcaldesas, en cada una de las comunidades. Se tendrán aproximadamente unos 50 módulos diseminados en todas las playas, con un personal estimado de 10 a 12 personas. Entre ellos se van a encontrar médicos, paramédicos, brigadistas, salvavidas, encargado de comunicación, seguridad militar y un supervisor. Tendremos aproximadamente unos 15 módulos de carretera que estarán diseminados desde el túnel de Altamira hasta el cruce Sabanete-Yásica en Capar Hernández y yéndonos por la carretera turística hasta la cumbre. Todos estos módulos viales estarán compuestos con personal de DGC, seguridad vial, al igual que policía, personal militar, pero también va a haber personal de la Defensa Civil y de otras instituciones con el fin de proteger y ayudar a las personas a cruzar las vías, pero también para hacer un llamado de atención a las personas que puedan estar conduciendo con un exceso de velocidad. Y en las horas de regreso también se van a estar monitoreando a las personas bajo el efecto del alcohol, tomando el control del volante. Se va a establecer, según informaciones dadas por el comandante de la base aérea de Puerto Plata, el general García Ligó, la posibilidad de que tengamos supervisión aérea a partir de hoy, me acaba de hacer la seña, hoy ya va a llegar aquí a la provincia de Puerto Plata el helicóptero que va a estar diseminado tanto para lo que son supervisiones aéreas, pero para cualquier tipo de rescate que tengamos que realizar en cualquier punto, tanto por aire como por mar. Va a haber una supervisión marítima. La Armada de la República Dominicana ha puesto a disposición sus embarcaciones de pequeño calado para cualquier actividad. Igualmente, el Sistema Nacional 911 tiene reposicionadas algunas embarcaciones en el litoral costero. Y tanto la Defensa Civil como Rescate Ámbar tienen algunas embarcaciones también dispuestas para cualquier tipo de protección que tengamos que darle a bañistas en las costas. El horario de playa está establecido de 7 de la mañana a 6 p.m. Luego de ese horario de playa, no se va a permitir ni acampar ni ningún tipo de actividad dentro de la zona de playas de ningún tipo de balneario en la provincia de Puerto Plata. Hacemos mucho hincapié, ya que hay una regulación tanto por el comité, pero hay una disposición del Ministerio de la Presidencia en cuanto a este tipo de regulación. Se prohíbe todo tipo de actividades, los privates, como dicen, las fiestas, ya que se habían realizado anteriormente, todo tipo de actividades a través de una resolución, salvo parecer, están totalmente suspendidos. Tendremos varios módulos de río y playa, pero le voy a hablar específicamente de los balnearios y playas clausuradas. Está clausurado Playa La Hilera, en Cabarete, por condición de peligroso oleaje y profundidad. El Canar, en Cabarete también, oleaje peligroso y profundidad. En la playa de Sosua, Ocean Billings, oleaje peligroso y profundidad. Y todos saben que es una playa muy limitada, es una playa que es más de arrecifre que de arena. Está la poza de Marigote, en Villa Isabela, y la boca del río Bajabonico. Esto es la confluencia donde se une el río Bajabonico con el mar, por asuntos de profundidad y oleaje anormales. Al igualmente, el balneario del río, el charco de Lela, en el municipio de Inver, este es por sedimentación de este balneario. Este balneario está totalmente sedimentado y se ha suspendido el baño. Se hizo un estudio con personal de la Defensa Civil, de Medio Ambiente y otros organismos. Estuvieron visitando los distintos balnearios aquí en la provincia. Y este balneario tiene un alto grado de sedimentación en el fondo, que ha dejado ya condiciones de peligro a algunas personas. Hay una disposición especial con lo que es la playa Encuentro en Cabarete. Es una playa destinada para deporte acuático. Y es una playa que es totalmente regulada y supervisada con personal de las escuelas de Sky Surf y las distintas escuelas que hay ahí. Va a ser el único lugar que se va a permitir actividad de deporte acuático. Luego, en todas las playas litoral costero de Puerto Plata están prohibidos los esquíes, sky surfing, los surfys, la pesca submarina, pesca con rifle, para así darle protección al bañista que está en toda la costa. Está prohibido también las excursiones en caballo, las excursiones en buggy por el litoral costero de las playas. Se prohíbe el transporte de personas en camionetas desde el jueves a las 6 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde. Ninguna camioneta puede estar transportando personas en la parte trasera para así evitar cualquier tipo de accidente o condiciones de lesiones. Está restringido en algunas zonas el acceso a personas no autorizadas. Esto es, en caso de presentarse una emergencia en las playas, existen módulos de los equipos de rescate que en caso de procederse de una situación, cualquier personal va a estar restringido a entrar en esa zona para proteger la integridad de las personas que están recibiendo atención. Esto es algo que lo queremos hacer mucho hincapié. Queremos proteger la imagen de las personas que son expuestas o que están en una situación de emergencia hasta que las autoridades no determinen realmente su condición física o su estado de esta persona. Es un asunto ya de moral y de prevención ante cualquier situación. La Policía Turística, PoliTur, estará a cargo de la supervisión de toda la playa y el malecón en la provincia de Puerto Plata y la Dirección General del Tránsito, Dijeset, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, va a estar a cargo de la supervisión de los módulos de carreteras y cualquier tipo de intervención a los vehículos. Los boletines de este operativo se van a emitir dos tipos de boletines. Un boletín inicial siempre entre las 7 a las 8 de la mañana donde se va a dar un recuento de lo ocurrido durante la noche y de inicio de operaciones. Luego, en caso de producirse una situación de importancia, se va a emitir un boletín. Si no hay ninguna información de importancia, salvo la señora gobernadora como presidente del comité, el boletín oficial se va a emitir a más tardar a las 6 de la tarde. Todos los días en la defensa civil a las 6 de la tarde la prensa puede pasar a buscar o hacer una rueda de prensa desde allá para emitir cualquier tipo de situación que haya ocurrido o información del operativo. Y si ocurriese una situación especial que amerite emitir un boletín, ya se le informará con anterioridad para poder asistir. Van a estar en algunos puntos unos códigos QR como este donde en ese código el bañista, el visitante, el vacacionista podrá escanearlo y va a saber qué playas están disponibles y qué playas van a estar clausurados. Lo vamos a tratar de colocar en las estaciones de combustible, en lugares estratégicos, en los supermercados para que el bañista que viene que no conoce Puerto Plata pueda escanearlo y ahí va a decir me puedo bañar en tal playa pero no me puedo bañar en tal o cual playa. Le va a aparecer esta información donde va a estar el listado las playas clausuradas y las playas habilitadas. Las estadísticas del operativo del año pasado. Nosotros tuvimos en accidentes de tránsito siete casos de accidentes de tránsito. El año pasado tuvimos dos intoxicaciones alimentarias, tres intoxicaciones alcohólicas, tuvimos rescate de vehículo o digo disculpen rescate acuático tuvimos dos rescates acuáticos, cero fallecidos y unas doce incidencias. ¿Qué son esas doce incidencias? Personas que se clavan erizo, personas que pisan un vidrio, personas que se caen, son incidencias fuera de lo que son las normativas del operativo pero se moviliza el personal que está en el operativo, por eso nosotros estamos haciendo hincapié en esas doce incidencias que ocurrieron en la suerte de Semana Santa 2023. Este año esperamos que estos números bajen, que no se aumenten en ningún motivo y estaremos todos los miembros del comité, desde la señora gobernadora, el señor alcalde de Dios Medio Roca García aquí en el municipio de San Felipe, al igualmente en los municipios, al igualmente en los generales y todos los directivos de las distintas instituciones, estaremos 24 horas, los cuatro días que va a durar este asunto de Semana Santa, disponible para cualquier tipo de eventualidad que se pueda producir. tanto el hospital Ricardo Limaldo, el sistema 911, integró unas 24 ambulancias, el recate ámbar tiene unas siete ambulancias disponibles, de Faja Civil tiene dos ambulancias, la Oficina Provincial de Salud Pública dispuso una ambulancia también, la cuestión que nosotros estaremos en cada punto de la provincia de Puerto Plata, brindando la seguridad a todos los que nos visiten, como una exposición del señor presidente de la República Luis Rodolfo Binader, de que quiere que los números en esta Semana Santa sean por debajo de lo ocurrido el año pasado, y para eso todo el engranaje del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta está a interna disposición de ustedes de la prensa, al igualmente de la población. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Fueron las explicaciones generales de este plan operativo de contingencia de seguridad de prevención, tengo una pregunta, señor director provincial de la defensa civil, el comunicador Junior García, a continuación. Buenos días a todos, primero un comentario y segundo una pregunta, el primer comentario explicaba Huáscar, de que estará prohibido a partir del día de mañana transportar personas en la parte trasera, en camionetas, pero esa es una prohibición que debe estar permanente, ¿verdad? La VGC, inmediatamente usted va a ver a alguien transportando personas en cualquier época, aprécelo y múltelo, porque eso es una violación a la ley de tránsito. Lo segundo, vemos que hace unos minutos se cargó una información en las redes de que están prohibidos algunos balnearios en el día de hoy por el alto oleaje en la zona de Puerto Plata, o sea que arrancamos prácticamente ya Semana Santa y hay algunas prohibiciones, debido a que, aparte del oleaje que hemos visto y cuáles son los parámetros que han tomado para hacer las prohibiciones en el día de hoy, o si esto continuará por algunos otros días o solo es por el día de hoy que ustedes tienen la previsión de que ese oleaje podría mantenerse así. La Oficina Nacional de Meteorología en su informe diario emite un boletín donde está informando un sistema de baja presión al norte del territorio dominicano. El sistema de baja presión no es nada más que una condición que propicia para ocasionar cierto tipo de tormenta. Como medida preventiva, nosotros lo que hemos hecho es emitir una condición de bandera roja desde Playa Grande en Luperón hasta Sabaneta de Yásica y de Playa Grande en Luperón hasta La Ensenada, que es nuestra zona de responsabilidad, un nivel de bandera amarilla. Sujel González. Buenos días a todos. ¿Se le facilitará el código QR a la prensa? ¿Tendrá acceso para hacer la publicación formal, ya que nosotros tenemos la facilidad de hacer llegar el alcance más? Desde ahora, todos los que lo quieran escanear, aquí lo tienen. Todo el que quiere escanear el código QR, lo puede escanear aquí ahora mismo, lo podemos poner en una silla ahí si quieren y lo pueden venir y lo escanean. Otra información que se me había capado. gracias a la sinergia que existe en tanto el sistema público privado, el Estado Dominicano ha aportado casi el 80% de los gastos de tu operativo. La señora gobernadora, el señor alcalde y algunos alcaldes en los municipios han aportado sus recursos y también todas las instituciones de una manera u otra han aportado recursos para que tu operativo se dé, pero también el sector privado, la Cámara de Comercio, Zona Franca, han hecho aportaciones, arreinarlo ayer, le surtieron todos los vehículos en combustible, está feliz. Y entonces, sé que también alguna empresa distribuidora de agua han hecho sus aportes y esto es gracias a la confianza que existe desde el trabajo de este Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, donde cada uno de los actores en los dos niveles, público y privado, han podido mostrar una verdadera razón de que se puede trabajar en equipo en esta provincia. ¿Alguna otra pregunta? A ver, periodistas, comunicadores, Jesús Sarita, destacar también que el hecho de que estemos en Semana Santa no es un libertinaje para lo que usted no ha hecho en el año quererlo hacer, que además de la Policía Nacional, tenemos la Fiscalía de Puerto Plata activa trabajando 24-7 y el que violenta la ley, se le aplicará una sanción punible, como dicen los abogados. Jesús Sarita. Buen día para todos. Mi pregunta va relacionada a que anualmente hay empresarios o empresas que realizan eventos en la playa, montan tarimas, traen artistas. En esta ocasión vimos que se prohibió. Entonces, ¿qué va a pasar con esos empresarios artísticos que trajeron esos eventos y ahora resulta de que está prohibido? ¿Hay algún tipo de remuneración o qué? ¿O qué se va a hacer en ese caso? No sé si la señora gobernadora quiera expresarlo o Atahualpa por turismo, pero entiendo de manera personal va a tener esta opinión de que se le ha informado con bastante tiempo y ya es un asunto presidencial, ya eso no es un asunto del comité y ya es un asunto que deben dirigirse al Ministerio de la Presidencia para cualquier tipo de situación. Sosúa Online. Más que una pregunta, es un llamado que le hacemos a la DGC, en el caso de Sosúa. Hay un tramo entre la entrada de la playa a la esquina casi del playero, que hay un paseo a la derecha muy extenso. Ese paseo está trayendo inconveniente de violencia entre los transeúntes. El sosuense ya sabe cómo manejar la situación o cómo manejar la violencia de esas personas, pero el que va de visitante no lo va a saber llevar. Porque, ¿qué sucede? Cuando el tránsito va normal, muchas personas se quieren pasar por la derecha por el paseo. Entonces, tienen que tratar, le hacemos ese llamado, ya para que la alta esfera de DGC lo haga, de que ese tramo no sea ocupado más que por una emergencia, que ya está siendo irrespetado, ya por todo transeúntes. Entonces, para evitar cualquier tipo de violencia entre vacacionistas, hacemos ese llamado. Gracias. Ahí está la advertencia, el coronel Rincón de inmediato tomando apuntes. Cabe mencionar, y es bueno también dar esta información, todos los médicos del área de emergenciología, de la residencia de emergenciología, van a estar desplegados en todas las playas y puntos estratégicos. Al igualmente, el 911 ha sumado más ambulancia a lo que es la provincia de Puerto Plata. Y playas, como la Ensenada y Punta Rusia, que años anteriores no tenían ambulancia, van a tener ambulancia fija durante los cuatro días de la suelta. Al igualmente, en Cabarete y en Sosúa, se van a reforzar los sistemas de ambulancia en estas dos zonas, para así poder desplegarse hacia el hospital Ricardo Limalo, cualquier emergencia. Ya el hospital, me imagino que el doctor ha hecho un descargo de los pacientes que no eran necesarios tenerlos en el hospital para tener cama suficiente ante cualquier situación que se pueda presentar. Pero, cabe mencionar que el 911 integró aproximadamente unas 12 ambulancias más a lo que era el sistema normal que ellos tenían aquí en la zona. Saludamos la presencia en este lugar de una guerrera. Ella es la presidenta provincial de la Cruz Roja Dominicana, doña Sonia Hurtado Casar de Morales. Gracias, doña Sonia. Señores, se ha hablado mucho, pero, como dicen por ahí, hay algo mercurial que es importante para montar la logística. Con el debido respeto, vamos a llamar hasta este podio a la honorable gobernadora provincial de Puerto Plata, doña Clarisa Rochid Peralta de Señor, y al honorable alcalde municipal, Roquelito García, que tienen algo para agradar a los organismos de socorro. Señora gobernadora. Muchísimas gracias, Heredia. Estamos felices de tenerlo a cada uno de ustedes, sobre todo a la prensa, que hace un trabajo extraordinario en estos días de asueto de Semana Santa, y que contamos con la presencia de todos y cada uno de ustedes en estos días para caminar junto en toda la provincia. No se me vayan a quedar solamente aquí, sobre todo a Junio, que nada más lo vemos aquí y nunca más lo vemos durante la Semana Santa. Yo no te necesitamos en esa carrera. También agradecer a la Cámara de Comercio, a Zona Franca, que está dirigida por una mujer muy valiosa en nuestra provincia y que sé que Mileca, ven con nosotros. Ha dado un gran, ven con nosotros. Ha dado una gran ayuda y un gran soporte. Así como el Ministerio de Turismo, que esos recursos van a llegar un poquito tarde, pero van a llegar, ¿verdad Tahuarpa? Son los recursos que nos van a ayudar a tener un gran ahorro para la próxima Semana Santa 2025, ¿verdad? Venga Don Ángel, que es el representante de la Senadora, venga con nosotros, al magistrado, ya que a la Senadora no le gusta que le digan Doña, vamos a decirle Don. Ah, bueno, pues vamos. Magistrado, venga General García Ligón, Atahualpa, Basilio, General Galán, venga con nosotros. A Sonorte, Aeropuerto, Armada, Politur, Dijese, Federación de Juntas de Vecinos. En estos momentos vamos a hacer entrega de los recursos que tenemos a manos en estos momentos a las instituciones de socorro. Hay otros recursos que estarán llegando más tarde, sobre todo a la prensa, que va a tener su habichuela con dulce, una asignación para ellos y sus allegados. Así que esta tarde, no, hay que decirlo, esos compromisos hay que cumplirlo. Esta tarde, desde que lleguen, estará haciéndole ni la entrega a todos y cada uno de ustedes. Y los que no vinieron parece que no les interesa, pero la de ustedes están seguras. Así que, muchísimas gracias. Jan, ven por aquí también. Anderlin también. Vamos a hacer entrega de esto. Si nos pueden retirar esto. Sí, déjeme, déjeme alarlo hacia atrás, por favor. No importa. La guardia fábrica. La guardia fábrica. Por favor. Nunca fue allá. La que se habla de la foto. Juan Carlos. Ahí va. Y los bomberos. Aquí está. Tu sobre, ¿dónde está? Ok. Defensa, defensa civil, que pase adelante, por favor. ¿Para ayudarle? Sí. Medio millón, Roquelito. Por favor. Hacemos entrega a la defensa civil. Recibe su director provincial, Oscar García. Entrega a la señora gobernadora conjuntamente con el alcalde municipal, Roquelito García, y toda esta delegación de personalidades y autoridades. Después de la defensa civil, continuamos con más organismos de socorro de Puerto Plata, que se olvidan de su familia para atender a los demás y salvaguardar vidas y propiedades. ¿Con qué seguimos, señor alcalde? Con rescate ámbar. Aquí está Reinaldo Ortiz. Se entrega al señor alcalde, que está ahí de manera meticulosa entregando personalmente estos recursos. Recibe Reinaldo Ortiz, el coronel cariñosamente, tremendo ciudadano de Puerto Plata y del mundo. Continuamos, señora gobernadora, con Cruz Roja. Doña Sonia, por favor. Aquí está. Entrega. Tanto la gobernadora como el alcalde. Ahí está. Tal como se tituló una película de Jean-Claude Van Damme. Doble impacto. Aquí hay doble entrega de recursos económicos. Efectivamente. Doña Sonia, una mujer admirable y trabajadora, siempre sirviendo. Vamos a continuar con rescate escorpión. Juan Alejandro Martínez. Está por acá. Le hacemos entrega. De igual manera. Un poquito hacia adelante. Ahí está, dice Martín. La gafa, por favor. Que esa es la foto que vale, dice Martín Mirabel. Así es. Sí, señor. Son las entregas de recursos a las entidades de socorro. Seguimos con el benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Puerto Plata. Su intendente, Diógenes Mercado, cariñosamente Ronnie, recibe también esta logística con motivo de apoyo a las actividades que realizan de manera eficiente para prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida humana. Así que, señoras y señores, esta fue la entrega de recursos como ya es tradición por parte de nuestras autoridades, tanto la gobernadora, doña Clarisa Rochit Peralta de Señor y nuestro alcalde municipal, Diomedes Roque García Núñez, Roquelito García y todas las entidades aquí presentes. Gracias a ustedes a llevar el mensaje de sosiego, de recogimiento y de reflexión en esta Navidad y decirle a los puertoplateños que las playas, Navidad, allá adelante, qué barbaridad. Decirle que las playas van a estar ahí, que no es necesario, ¿eh? Así que ya lo saben, en esta Semana Santa un tiempo de reflexión y sobre todo de moderación y prudencia. Gracias.